Vamos a otro asunto y mire, queremos presentarle esto y es que en el municipio de Guadalupe fue cateada una bodega donde las autoridades encontraron vehículos robados. En unos momentos más tendremos esta información de un operativo que se realizó precisamente allá en el municipio de Guadalupe, en la zona oriente del área metropolitana. Elementos de la policía ministerial catearon una bodega en la que desmantelaban vehículos robados en el municipio de Guadalupe. Pasaban las cuatro de la tarde cuando los vecinos de la colonia Villa de San Miguel vieron llegar por la calle provincial decenas de policías ministeriales fuertemente armados en varias patrullas. Luego de sitiar la zona, los agentes ingresaron a una bodega ubicada en el número 831. Ahí encontraron afuera tres vehículos estacionados con reporte de robo, una camioneta de taquitas, un atsubame y una camioneta Chevrolet de tres y media toneladas, que de acuerdo a las investigaciones había sido robada con lujo de violencia. En el interior encontraron otros tres autos, Zuru, un Atos y un Cavalier, todos con reporte de robo, además de decenas de autopartes y motores robados. Esta bodega fue ubicada luego de que hace unos días los ministeriales detuvieran a cuatro personas dedicadas al robo de vehículos. En el lugar se pudo apreciar que las autopartes, que estaban almacenadas en la terraza y en las habitaciones de la segunda planta del inmueble, estaban empacadas para posteriormente ser comercializadas. Luego de retirar los autos robados en grúas, los agentes colocaron sellos para dejar asegurada la bodega sin que se diera a conocer la cantidad total de autopartes recuperadas ni la identidad de los detenidos. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.